Siento muy buenos partidos, que creo que lo va a hacer bien en Paraguay, tanto como Paraguay como acá. ¿Y es una fecha la suspensión? Sí, realmente son dos partidos, la I y la Vuelta, porque fue Roja Directa creo que fue con San Lorenzo en Venezuela. Y bueno, tengo que cumplir la fecha, pedirle mucho adiós y que le dé fortaleza a los muchachos para que salga victorioso el día jueves.